Y bien, ya estamos de regreso en Iquique el Día a través de Iquique Televisión. Siempre estamos diciendo, recordándoles a todos ustedes que hacer ejercicios, mantenerse en forma, tener actividades que a uno le hagan mejorar la musculatura, bajar los niveles tal vez de estrés y también de algunas cosas físicas como azúcar, triglicéridos, etc. Es una parte que nos parece, no solamente a mí y a la gente del canal, yo creo que a la gente en general del mundo nos parece realmente vital. Para conversarnos de una disciplina que se llama Insanity Workout, estamos con Martín Méndez, instructor justamente de Insanity. ¿Cómo estás Martín? Muy bien, muy buenos días, ciudad de Iquique. Muy contento, con buena vibra porque ya un año casi de la entrevista que me hiciste tú cuando yo recién llegué. Y me encantó la ciudad. ¿Te gustó finalmente vivir acá? Me encantó por el ambiente, por todo lo bonito que hay en Iquique. Oye Martín, cuéntame una cosa. Primero dime, ¿qué es Insanity? Bueno, Insanity es una disciplina que es prácticamente no muy conocida, recién se está haciendo conocer, pero es un programa completo. Para mí, yo como te dije en la entrevista anterior, bueno, soy profesor de STET, de cardiovascular, de más hago Zumba también, localizado, todas las disciplinas que han pasado por mí como Thai Box, Tune Boxing, pero Insanity es como que me llamó más la atención porque es la disciplina que no tienes que utilizar nada más que tu cuerpo. Solamente, no necesitas ningún... Dame, a ver, dame un poco un ejemplo de lo que es. Un ejemplo, Insanity, bueno, es como que la... Es la forma en que uno... Insanity tiene un eslogan que se dice, cuerpo nuevo en 60 días, ¿no? Y donde tú tienes... Son ejercicios de alta intensidad, donde vienen saltos kilométricos, vienen muchos ejercicios, pero hay niveles, ¿no? Hay niveles de principiante, hay un nivel de intermedio y hay un nivel de avanzado. No es una disciplina que se diga que es fácil, fácil, porque hay mucha gente, como dicen acá, que es escuático, como es la palabra, ¿no? Que es difícil, que dicen, uh, yo no voy a poder hacer eso, pero he conseguido que gente, yo tengo seguidores y que lo están haciendo. ¿Pero qué es... cuál es la... exactamente qué haces? ¿Es como un entrenamiento, como un crossfit, pero más fuerte? ¿Es como un funcional más fuerte? ¿O cómo es? Para mí, mira... Que parecía Insanity. Mira, para mí es como que el Insanity, antes que yo hacía crossfit, es como que te digo, necesitas para el crossfit las sogas, necesitas los materiales. En Insanity nada, solamente son ejercicios de alta intensidad. El alumno primero, cuando empieza, le va a costar, como toda persona, cuando empieza un acondicionamiento fuerte, porque esta disciplina, yo siempre lo digo, es algo muy delicado, que hay muchas personas que pueden tener problemas cardiovasculares y ahí nomás pueden tener muchas pulsaciones rápido. Se me agitan. He tenido muchos alumnos acá que 15, 20 minutos, mareado, estrellitas, con poca visión. Por lo mismo que la actividad, es muy, muy, como te digo, diferente a la demás. Pero tú me dices que es cuerpo nuevo en 60 días. Yo lo... ¿Practicando cuántas veces por semana? Todos los días. Yo creo que con 50 minutos diario, tú puedes lograr una meta. Ah, pero todos los días. Es prácticamente todos los días. No es algo que puedas decir lunes, miércoles, martes. Es más, cuando el programa, tú tomas el programa, lo puedes hacer de lunes a domingo. Ah, pero es fuerte. Claro, es fuerte, porque estás haciendo un cambio. Por eso te dicen cuerpo nuevo en 60 días, que lo puedo demostrar. Yo he tenido muchas alumnas, ya que en Iquique, que pueden dar testimonio. Es más, yo voy a las sedes, a las canchas, me consigo así, un grupo de personas. Les hago como un reto y las personas han aceptado el reto. Y como la invitación fue inesperada, yo tengo personas que ahora tengo personal en casa y esas personas muy satisfechas con mi trabajo. Y no he tenido que matarlas de hambre, no he tenido que decirles, ¿sabes qué? ¿Cortas todo esto, lo otro? ¿Se cambia de alguna forma lo que es la alimentación? Para mí no. Yo soy muy partidario con mi experiencia que tengo, que la alimentación es como una base, porque es parte de que tienes que realizar todas las actividades. Claro, pero en la medida que te vas alimentando más sanamente, me parece que el resultado también debería ser más rápido. Es lo lógico, es lo lógico. Más óptimo. Yo creo que con una alimentación balanceada, pero necesariamente a veces, conociendo que acá en Iquique, en Chile, se come riquísimo, yo no puedo matarlo a mi alumno con unos ricos porotos, que deje de comer carbohidratos. No, solamente con el ejercicio. ¿Cuánto tiempo de ejercicio diario recomendarías? El ejercicio siempre, en Sanity, yo hago entre calentamiento y stretching, el estiramiento como una hora diez minutos. Oye, ¿esto usa solamente la fuerza del mismo cuerpo? Sí, incluso para los ejercicios de brazos, solamente son resistencias de todo tu peso corporal, como lo pueden ver en los videos. Nada más. No usas ni una pesa. Ni una pesa, ni una mancuerna, ni una colchoneta, porque como verás, mira, todo es así al aire libre. Solamente un espacio, además, mi música, y la actitud y del positivismo que tú tengas para decir, bueno, ya llegó la hora, ahora hay una nueva disciplina, la hago, y empiezas a tener los resultados que uno desea. Oye, cuéntame una cosa, ¿esto requiere más capacidad aeróbica, anaeróbica, muscular? ¿Cuál sería el aspecto que deberías tener más desarrollado para poder avanzar? Es que te digo, Karim, mira, yo me encuentro con mucha gente que me dice, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho lo de esto, pero cuando han empezado a hacer Insanity, me dicen, Martín, esto es totalmente diferente. Esto es totalmente diferente porque primero tienes que tener un acondicionamiento físico. Y el acondicionamiento físico es algo que prácticamente no lo tenemos todo. Ya, pero ¿hay que tenerlo previo o no? No, yo creo que es gradual. Uno empieza a tener intervalos. Cada día se le aumenta la rutina de ejercicios y van teniendo de altos a bajos. Martín, Martín, ¿pero qué tipo de personas es a la que le recomiendas esto? ¿Alguien que ya está un poco ejercitado? ¿Alguien que está gordo y nunca ha ido al gimnasio? ¿Una persona de edad? ¿Una persona joven? Porque se ve ahí en los ejercicios que estamos mostrando, se ve que es bastante potente. Una persona de 60 años que nunca ha hecho ejercicio, que está pasado de peso, no podría, ¿no? No, yo creo que no podría porque particularmente esa persona, si no ha hecho ejercicio, le va a costar muchísimo. ¿Entiendes? Pero Insanity es como para los niveles, porque hay un nivel principiante, donde te digo que tú vas día a día, yo tengo mucha paciencia con las personas que estoy teniendo como alumno y ahí hemos ido, pesándolo cada semana, aumentando la rutina del ejercicio, teniendo, como te puedo decir, Karín, como un optimismo para mi alumno. Yo soy muy optimista con mi alumno, o sea, transmito esa energía y gracias a Dios no me puedo quejar que cuando vine hace un año, por ahí decían Insanity, que esto, que lo otro, yo hago esto, yo hago te reque, yo hago te fumo, yo hago esto. Ahora la gente se está ahí entrando con el tema de Insanity. Porque el Funcional, también he hecho Funcional, he recibido cursos del Funcional, me quedo con esto, me gustó. Pero Funcional igual tiene un encanto. Sí, tiene un encanto como toda disciplina. Lógico que hay muchas personas que tienen favoritismo por Insanity, tienen favoritismo por Fumba, hay un público para cada disciplina. Pero yo ahora como que me estoy ganando un público en Insanity, en lo que me gusta. Te hablaba de que hace como, el fin de semana estuve en una playa por conocer Chanavallita, que es un pueblo que prácticamente nunca han hecho deporte. Y ahora empecé con deporte y como que he tenido acogida. ¿Cuántos días va a ir a Chanavallita? Voy a ir tres veces por semana. Oye, bien. ¿Cuánto tiempo dura una clase de Insanity? Bueno, como un alumno principiante, yo creo que el alumno no va a jalar más de 30 minutos a 35 minutos. Pero la clase en sí es una hora, 10 minutos con estiramiento, con stretching y todo eso. Perfecto. Y se lo recomiendas a todos los que quieran. A todos los que quieran hacer cambio. Sin embargo, que estén en diferentes niveles. Claro, si un alumno lógico nunca ha hecho algo así como tan difícil, porque como te digo, tiene que ver saltos pirométricos que lo utilizan ahora para las disciplinas de básquet, de fútbol. Todas las disciplinas utilizan el Insanity como para potencia. Oye, ¿cuál es alguna traba que tenga? ¿Quiénes no podrían? ¿Quiénes no podrían? Yo creo que las personas con alguna discapacitación, que tengan problemas de rodillas, de zona lumbar, ahí esas personas sí podrían no practicar Insanity como te digo, porque requiere de mucho esfuerzo de tu cuerpo, de tus músculos, de tus huesos. Ok, Martín, ¿dónde se te ubica? Bueno, yo tengo un teléfono ahí que es el más 56 951-781-555 y estoy intentando clases particulares y me pueden encontrar en la sede de Padre Hurtado. Mire, mire esa cámara que te están indicando. Ahí dilo todo de nuevo. Bueno, me pueden encontrar en el WhatsApp de más 56 951-781-555. Ok. Y dicto lunes, miércoles y viernes en la plataforma de Padre Hurtado. Ahí me pueden encontrar con mi grupo. ¿Cuál es la plataforma de Padre Hurtado? Tirana con Padre Hurtado. ¿Ya? ¿Ahí qué digas? Estoy dictando lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche. Ok, Insanity. Insanity, solamente Insanity. Ok, Martín, gracias por haber venido al programa. Gracias, Karin. A ti nuevamente te agradezco. Es una bendición haberte conocido porque estás apoyándome como para seguir esto en esta lucha constante de lograr que la gente también haga un poco de Insanity aquí en Iquite. ¿Qué significa Insanity? Insano. Insanity es como que es un programa como te digo de hacer una actividad Insanity. como el programa lo hizo el creador que es el que viste en los videos. Don Juan Insanity. Acabo de entender todo. Gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Gracias a ti y gracias a la ciudad de Iquique y esperemos que toda la gente empiece a practicar Insanity. Ya saben dónde encontrarme. Ok, nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al día. No se vaya. ¡Gracias!